¡Hola, peques! ¡Good morning! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Les gustó la clase anterior? Estuvo padre, ¿no? Aprendimos algunos días de la semana. Pero recordemos que los días de la semana, ¿cuántos son? ¿Alguien sabe? Lo vimos anteriormente en un video. Son... ¡Siete! Muy bien, son siete días de la semana, de los cuales solamente vimos cuatro. ¿Cuáles vimos? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Entonces vimos domingo, Sunday, lunes, Monday, Tuesday, martes y Wednesday, miércoles. Hoy vamos a jugar otra vez el juego que habíamos jugado anteriormente. ¿Se acuerdan? El de red. Blue. ¿Se acuerdan? Bueno, pues hoy le vamos a cambiar los colores a nuestras manitas. Y le vamos a poner purple y orange. A ver, ¿todos levanten la mano purple? Todos, 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 la mano purple. Eso es. Y ahora la mano orange. Todos, la mano orange. Eso es. La mano purple. La mano orange. La mano purple. La mano orange. La mano purple. ¿Listos para jugar? Purple. Purple. Muy bien. Orange. Purple. ¿Qué otro? Purple. Purple. Ah, ¿verdad? Orange. Orange. Una más. Orange. Purple. Y por último, orange and purple. Muy bien. Todas las manos arriba. Orange and purple. Y como todos los días, vamos a reproducir, vamos a cantar nuestra canción de los... ¡Buenos días! Good morning. Muy bien, pequeños. ¡Buenos días! Good morning. Vamos a nuestro video. Pinkfong. Pinkfong, wake up. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Happy morning. Morning. Sh單純. Morning. Good morning. Ho. When the sunny sun comes up. Morning. Morning. It's morning. With the pretty smiley face. Morning, morning. ¡Morning, es morning! ¡Hey! Birds, chirp, chirp, hello, wake up The bees, buzz, buzz, hello, get up Everybody, everyone says hello ¡Morning, morning! ¡It's morning! ¡Morning, morning! ¡Good morning! ¡Morning, morning! ¡Happy morning! ¡Morning, morning! ¡Shiny morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡It's morning! ¡Wake up! Y bueno, pequeños, hoy vamos a aprender los otros tres días que nos faltaban por aprender. Y estos días son Thursday, Thursday, todos juntos, Thursday. Vamos a poner nuestra boquita como una T, como una, digan todos, Tomás, Tomás, T, Tomás, eso es, T, T, T. Y vamos a soplar cuando estamos haciendo esto, T, 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 a ver todos, T, T, eso es, T, T, Thursday, todos, Thursday, otra vez, Thursday, una vez más, Thursday. Muy bien, pequeños, nos está saliendo súper bien. Y créanme que yo tardé un buen tiempo en aprenderme cómo se pronunciaba Thursday. El siguiente día que vamos a ver es Friday, 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 Friday. Y Friday es viernes, el último día de la semana. Tal vez sus papis trabajen hasta el viernes, hasta el Friday, ese sea su último día de trabajo. O también sus papis esperan hasta el Friday para poder jugar todos juntos porque toda la semana tuvieron mucho trabajo. Entonces vimos Thursday, Thursday, es jueves, Thursday, jueves. ¿Hoy qué día es? Thursday, muy bien. Y mañana va a ser Friday, Friday, viernes, Friday. Y por último vamos a ver el día sábado, que es Saturday, Saturday. ¿Todos juntos? A ver, todos juntos conmigo. Saturday, Saturday. A ver, los escucho. Muy bien. Saturday, sábado. Saturday. Está perfecto, pequeños. Muy bien. Hoy vamos a ver otra vez el video que vimos ayer. ¿Se acuerdan de quién nos enseñó los días de la semana en inglés y en español? Exactamente. Fue un dinosaurio con una banda. Una banda de rock. Y vamos a ver su video para que recordemos los días de la semana. Queridos amigos, con ustedes la banda de Dorremira. En la batería Camilópolo, en el bajo la zarigüeya Robertina, en la guitarra el camaleón Spike, el burro pegando cable y su director Pedro Manuel. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vamos a aprender, en español e inglés, los días de la semana. Monday es el lunes, comienza tu semana, salud es para tu hermana. Tuesday es el martes, nunca llegues tarde, te lo digo compadre. Miercoles es Wednesday, mitad de la semana, felices cantan las ranas. Jueves es el Thursday, vamos a estudiar, que el viernes ya va a llegar. Viernes es Friday, es hora de jugar, todos a descansar. Sábado es Saturday, llegó la aventura, el día de la locura. Y Sunday es domingo, no me quiero levantar, de este sueño tan profundo que pronto se acabará. Porque mañana es... Monday es lunes, Tuesday es martes, Wednesday es miércoles, Thursday es jueves, Friday es viernes. Saturday es sábado, Sunday es domingo, y volvamos a empezar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, vamos a aprender, en español e inglés, los días de la semana. Monday es el lunes, comienza tu semana, salud es para tu hermana. Tuesday es el martes, nunca llegues tarde, te lo digo compadre. Viernes es el martes, miércoles es Wednesday, mitad de la semana, felices cantan las ranas. Jueves es el Thursday, vamos a estudiar, que el viernes ya va a llegar. Viernes es Friday, es hora de jugar, todos a descansar. Sábado es tarde, llegó la aventura, el día de la locura. Y Sunday es domingo, no me quiero levantar, de este sueño tan profundo que pronto se acabará. Y cuéntenme, peques, ¿a ustedes qué les gusta hacer el jueves, Thursday? A mí lo que me gusta hacer en Thursday, es... ¿qué me gusta hacer? Yo creo que a mí lo que me gusta hacer es preparar pastelitos. Me gusta preparar pastelitos los Thursday, los jueves. Y también los Friday, el viernes. Me gusta tener una sola clase con ustedes porque es casi fin de semana, entonces nos toca descansar, no tenemos tanta tarea. ¿A ustedes no les gusta? Cuéntenme, ¿qué les gusta hacer el Friday? Y bueno, llegamos al Saturday. Saturday es fin de semana y lo que me gusta hacer es ver todo el día películas. Todo el día estoy acostada y veo películas. Pero también en la mañana, in the morning, me pongo a planear las clases que les voy a dar a ustedes. Eso hago el Saturday. Y bueno, pequeñines, vamos a ver este video, que también ya lo hemos visto, pero es para hacer énfasis, para ver más de cerquita los videos, digo, perdón, los días de la semana, que son Thursday, Friday y Saturday. ¡Vamos a nuestro video! Y bueno, peques, espero les haya gustado la clase de hoy, que aprendimos los días de la semana. The days of the week. Y bueno, vamos a tener también hoy otra vez una tarea, pero es una tarea así chiquita, chiquita, así de chiquita. Y lo que tienen que hacer es ver un video, este video, el cual se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Ustedes van a ver ese video y van a escuchar lo que los crayones dicen. You are going to listen. ¿Cómo? Vamos a escuchar lo que los crayones dicen. Y lo que ustedes tienen que hacer es mandarme en una nota de audio, así, hola, hola, un, dos, tres, en nuestra nota de audio en WhatsApp, el día y el color del crayón. Entonces, por ejemplo, Monday, pink. El color es, el crayón es Monday y el color del crayón es rosa, pink. Sale otro crayoncito y es Tuesday, es martes y el color es blue, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda, voy a hacérmela saber con todo gusto. Y eso sería todo por hoy, pequeños. Espero les hayan gustado mis clases y, pues, nos vemos hasta la siguiente clase. See you tomorrow for the next class. Bye, guys. Bye, kids. Love you. Bye, bye.